En distintas oportunidades hemos dicho que cuando a un país le afecta una crisis, lo lógico y lo normal es que las distintas fuerzas que integran esa nación se unifiquen para salir de la crisis. Lo hemos estado diciendo constantemente. Esta no es una crisis solo del gobierno, no es una crisis de las personas que están afectadas, es una crisis de la sociedad dominicana. Y para poder salir de ella se requiere un esfuerzo común de todos los sectores que integran la vida nacional. Observen que recientemente cuando tomó juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos, las primeras palabras de Joe Biden fue unidad, unidad. Apela a la unidad de su pueblo para justamente poder enfrentar todos esta calamidad, esta tragedia, esta pesadilla que representa la incertidumbre de la COVID-19. Ya nos damos cuenta que vamos a luchar contra esto todo el 2021. Será la lucha del 2021. La vamos a superar, he dicho, pero cuando la superemos no es volver a la etapa de la prepandemia. Tenemos que entrar en una etapa distinta, en una etapa diferente. A esa segunda ola de transformaciones a que sea referencia el compañero Erasmo Vázquez. Esa segunda ola de transformaciones que requiere la República Dominicana debe estar precedida de un pacto social nacional. Y ese pacto social debe estar orientado al fortalecimiento institucional del Estado de Derecho y Social Democrático de la República Dominicana. Sin estabilidad política democrática no habrá progreso en nuestro país. Por tanto, es un pacto social orientado en esa dirección que va a implicar, a su vez, garantizar seguridad alimentaria y sanitaria en la República Dominicana. fortalecer el sistema de salud en nuestro país, el sistema de atención primaria, pero también el sistema de seguridad social que sigue siendo desigual en nuestro país. Hay una diferencia entre el sistema subsidiado y el sistema contributivo. El contributivo recibe tres veces mayor atención que los que están en el régimen subsidiado. Y esa es una contradicción inherente en el sistema de seguridad social en nuestro país porque un régimen de seguridad social requiere, como condición indispensable, que exista la equidad. Y el sistema nuestro es desigual en su esencia. Por tanto, en este pacto social tenemos que trabajar no solamente por tener cobertura universal, sino también atención de calidad igual para todos. En este pacto social que estamos hablando, tenemos que hacer la transición ecológica, la transición energética y la transición digital en la República Dominicana. Tenemos que aumentar la producción, la productividad y la innovación. En fin, vamos a construir una nueva República Dominicana para el siglo XXI. Y esa será la gran tarea de la fuerza del pueblo en la pospandemia en la República Dominicana.